Ahí está con su amiguita, que según Adame dice está escondida en la casa de ella, a nosotros no nos consta, de la de Badabum, Lisset Rodríguez. Ese bikini que tiene puesto es de caballi, y todas sus gafas y todo eso, todo el dineral, los muebles. Señores, señores, ve esos muebles, usted está viendo esos muebles, esos muebles no están más. También la señorita Laura, es que ella quiere quedarse en Acapulco, y que de esa manera, si tiene retenido el pasaporte, es como garantiza, porque sepan ustedes que dice la señorita Laura que es su único ingreso, el cual también lo quiere dejar como garantía. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, El Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Hoy vamos a platicar acerca de todo este seguimiento que le hemos dado a Laura Bozzo, pero definitivamente una señora que se ha dedicado toda su vida a trabajar para los gobiernos, a sacarles dinero para ayudarles a desviar la atención, a crear cajas chinas como a Televisa, como a TV Azteca, no puede quedar impune, y menos cuando se esté llevando dinero, que no es poco, son 14 millones, para que tengamos, no sé, simplemente dotar escuelas de material, ahorita que se necesita mucho vacunas, que se necesita mucho en el sistema de salud, 14 millones se pueden hacer muchas cosas como para que dejemos de presionar a las autoridades para que la detengan. Por ahora, lo que se sabe es de que ya vació su departamento, hasta el papel higiénico se llevó, lo vació completamente, lo pudo haber entregado al SAT para que se lo tomen en cuenta, algunos pesitos deben de valer los muebles, pero mientras tanto está escondida muy seguramente con una famosa youtuber, que hoy en día es muy famosa por un programa que tenía que se llamaba Exponiendo Infieles, seguramente lo recordarán, Lisbeth Rodríguez. Con ella está escondida mientras le dice al SAT, que mientras tanto, pues que sí, que sí debe, pero que ahorita lo único que le ofrece es entregarles el pasaporte, los muebles y el sueldo. Entonces, vamos a desglosarlo el día de hoy. Por lo pronto, ¿qué es lo que puede pasar si esta mujer sigue montada en su macho? Pues puede pasar hasta nueve años en prisión por el delito fiscal. La semana pasada un juez federal ordenó la aprehensión de la conductora de origen peruano. Además, la Fiscalía General de la República solicitó a la Oficina de la Policía Internacional girar una ficha roja contra Laura Bozzo para que sea buscada en casi doscientos países, porque bien a bien no se sabe dónde está, lo más probable es que no esté en México, o más bien que sí está en México, es lo más probable, pero realmente no hay una certeza. Se habla de que se vino para Guadalajara, o de que se regresó a Perú, de que fue a Italia, donde es ciudadana. Entonces, pero realmente no se sabe bien a bien qué es lo que estaría ella, dónde estaría, ¿no? Entonces, ella por lo pronto ha presentado amparos para argumentar que está enferma, a pesar de que la hemos visto de fiesta en fiesta, y que a sus setenta años ya no puede estar en prisión. Pero hasta ahora no le han otorgado el amparo y todo continúa. Y aquí dice, en entrevista con un abogado, explicó que Laura Bozzo podría recibir una pena de entre tres y nueve años de cárcel. Sin embargo, Acevedo cree que la conductora podrá conseguir un acuerdo económico, que es el que está tratando de negociar justamente ahorita. Como el valor de los defraudados supera los dos millones, la pena es de tres a nueve años. No obstante, también establece que si el acusado paga en una sola exhibición, la pena se puede reducir al 50%. La cosa es que no creemos que Laura Bozzo cuente con el dinero. Al menos es lo que se está ahorita especulando. En este sentido, Alfredo Adame, como buen enemigo de Laura Bozzo que es, reveló que ella podría estar escondida en casa de esta youtuber de nombre Lisbeth Rodríguez. El polémico actor contó que múltiples personas se pusieron en contacto con él para pedirle que el abogado de los pobres no ha salido de México y se encuentra en casa de la conductora. Esto es hasta ahorita lo único que se sabe. No hay más al respecto. No se sabe en qué ciudad está Lisbeth Rodríguez. Solamente dice lo siguiente, Alfredo Adame. Dice, ¿alguien la vio? Yo creo que la vieron entrar. Se me hace demasiada coincidencia. Si es cierto el pitazo, pues ahí tienes la nota del siglo. Dijo el actor, quien dejaría ver que Bozzo sigue en México y habría recurrido a la expresentadora de Exponiendo Infieles, con quien ha formado una sólida amistad desde que hace meses se conocieron y lanzaron un proyecto en YouTube en conjunto. Adame aseguró que quien le informó la situación es una persona que no tiene el dinero, sino las fotos de cuando aprendan a la abogada de los pobres. Entonces, dice aquí ayer una oficina de paparazzi me dijo, amigo, yo no quiero dinero, lo único que tengo son las fotos. Y bueno, pues es hasta ahora lo único que podemos nosotros saber al respecto. Y enseguida también les voy a poner el video donde se habla de que ya va hacia su apartamento. Y el agarre es, investiguen a las hijas de Laura. Porque si el dinero que tenía que ir al SAT lo tiene una cartera, es hoy transformado en una cartera de la hija de Laura en Miami, recuerden que aquí sacamos lo que gastaba Laura en renta del departamento de la vaga de Alexandra de la Fuente 6.000 dólares al mes para un penthouse donde estaba ella sola y la que está acá en Los Ángeles. Bueno, ella debe tener su... Ahora, vamos a la bomba, señores y señores, de Laura Bozzo. Laura no tiene ninguna propiedad en México a nombre de ella. Lo único que tiene, su lugar soñado en el mundo, que es lo que Cristian Suárez estaba reclamando, porque ese departamento lo hizo al lado de Cristian. Cuando vos haces algo al lado de tu pareja, le corresponde a tu pareja. Ese departamento le correspondía una parte a Cristian Suárez. El departamento de Acapulco. Y aquí viene la bomba, señoras y señores. No sé si tenemos imagen del departamento de Acapulco. Yo no he estado ahí, pero no sé si es lindo, feo, valioso, cuánto vale. Sabemos que ella hace TikTok, baila, hizo fiestas, ahí fueron casi todas las celebridades, desde Collado y un montón de gente, ha pasado por ahí, todos los amigos fifí de la señora. De hecho, ahí estuvo en ese departamento el que le prestó el helicóptero y en ese departamento le regaló una cartera Gucci de 5 mil dólares aproximadamente. Ese departamento que usted está viendo... Ese al que se refiere del helicóptero es el que ya habíamos hablado, de que se trata de Elviel Ávila, quien no sé si se enamoró de ella o algo, pero cuando fueron los sismos de 2017 la trasladó al lugar de los hechos para, pues obviamente, hacer su programa en un helicóptero oficial que se negó a llevar víveres, pero sí estuvo muy dispuesto a llevar a Laura Bozzo, ¿no? y aparte le regaló la cartera de 5 mil dólares. Está a nombre de las hijas. Laura lo puso a nombre de las hijas a propósito, hace años, para evadir que esa propiedad se la agarre el SAT. Y algo que dijo Trimarco, no entiende cómo Laura, si sabía de esto hace tanto tiempo, dejó que pase lo que pasó, que haya una orden de aprehensión. Mirá, ahí está con su amiguita, que según Adame dice está escondida en la casa de ella, a nosotros no nos consta, de la de Badabum, Lisset Rodríguez. Ese bikini que tiene puesto es de Cavalli y todas sus gafas y todo eso, todo el dineral, los muebles. Señores, señores, ¿ves esos muebles? ¿Usted está viendo esos muebles? ¡Esos muebles no están más! Todas esas sillas, esos canastos, esos espejos. Laura Bozzo, lo dijimos ayer en Estrella, habría vaciado el departamento de Acapulco. ¿Por qué sacó, como Ninel Conde, hasta el papel higiénico del departamento de Acapulco? ¿Qué va a hacer con eso? Entonces, pues ahí está de que también las hijas podrían ir a la cárcel por ayudarle a su madre a triangular los recursos. Finalmente, aquí está lo del pasaporte también. Nuestros amigos por ahí hicieron una pequeña parodia donde se burlan de Laura Bozzo, se disfraza a Seriana y de ella, pero por ahí hay algunos chistes, pero lo que me interesa más es de que escuchemos la parte donde se habla del pasaporte, que también pues ahí lo está queriendo entregar como garantía de que no va a salir del país, y su sueldo de Televisa. Esta señora está diciendo que la dejen en su casa de Acapulco. A ver, ¿qué es lo que quiere? Díganme. Yo quiero estar en Acapulco para hacer los tiktoks, para bailar el tango, para bailar la salsita, sería cruz. ¡Azúcar! Fuera de broma es lo que está pidiendo para poder estar pues localizable, y eso no es todo. También le está pidiendo a las autoridades, porque sepan ustedes que ya no nos enteramos, que ya no tiene la nacionalidad peruana ni la nacionalidad italiana. Por lo tanto, le dice a las autoridades que les podría ella entregar su pasaporte como garantía de que no va a salir del país azteca. Por favor. ¿Y de eso? ¿Qué pasó? Señor, déjeme en paz, déjeme tranquilo. Déjenme un rato acá que me despido del público cuando iré a la cárcel. Ahorita. Bueno, y otra cosa que está pidiendo también la señorita Laura es que ella quiere quedarse pues en Acapulco y que de esa manera si tiene retenido el pasaporte es como garantía, porque sepan ustedes que dice la señorita Laura que su único ingreso, el cual también lo quiere dejar como garantía, es el sueldo que recibe en este momento de televisión. Por favor, por favor, autoridades mexicanas, le dejo a Cristian Suárez, si quiere, le dejo a Cristian. Cristian se lo dejo con un maño de todo entero. Entonces, bueno, pues ahí está un poco el chiste, pero el sueldo de Televisa me parece que asciende a 200 mil pesos mensuales, que no es poca cosa. Entonces, bueno, pues no sé si esto sea suficiente para el SAT, tardaría mucho tiempo en poderlo poderlo pagar los 13 millones. Vamos haciendo el cálculo, suponiendo que si sea los 200 mil pesos el sueldo mensual, vamos a poner aquí 200 mil pesos para saber cuánto tiempo, cuántos años tardaría en pagar en pagar los 14 millones, suponiendo que sea íntegro. vamos a poner aquí 200 mil pesos y vamos a suponer que la señora lo pague en tres años. Más o menos ni en tres años apenas pagaría la mitad, siete millones. O sea que le tomaría como unos seis años terminar de pagar si es que todo su sueldo de 200 mil pesos se va íntegro a la deuda. Está en un un gran problema. Entonces bueno pues vamos a ver ojalá que no le acepten ese trato que pague todo como debe ser a la primera. Amigos pues llegamos al final de este video déjame en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like comparte mi video y suscríbete a este canal yo soy Fernando Carmona y nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias. 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 Gracias.